Vamos a charlar con Oscar García Maza. El personaje de hoy que nos trae es Juana Azurduy. Bueno, un personaje muy conocido, sobre todo en los últimos tiempos, por el famoso traslado de su monumento y todas las discusiones sobre dónde debía estar, ¿no? Claro. Pobre Juana, ¿no? Ajena a todo esto, no tenía nada que ver esta gran heroína latinoamericana. Bueno, voy a empezar por otra cosa de ella que no iba a decir, pero ahora me acuerdo. Ella fue ascendida, recordás, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, al grado de general. En realidad tenía el deteniente coronel, después vamos a hablar. Y hubo una discusión histórica sobre eso, porque decían que ella no podía ascender a ese grado porque históricamente no había podido Belgrano, no lo había ascendido. Pero Belgrano muere antes de una gran parte de su campaña. Y él es el que, la hacienda teniente coronel. En 1820, la muerte de Belgrano, ¿no? Claro, claro. Ella muere a los 82 años, pobrecita. Pero combatió mucho más tiempo y realmente realizó unas progresas inigualables. Bueno, ¿quién era Juana? Era una mestiza, hija de dos, de un hacendado de origen español y justamente de una aborigen. Nace en territorio boliviano, lo que era Chuquisaca, en 1780. Juana Azurduy de Padilla, porque ella, ya lo vamos a contar, se casa con este señor, que era también un revolucionario como lo va a hacer ella a lo largo del tiempo. ¿Cómo empieza? Empieza a hacer sus primeras letras, todavía viven sus padres, pero al poco tiempo, por distintas razones, fallecen ambos, ella hereda todas las propiedades, y pequeña queda al cuidado de sus tías. Se dedica a las tareas rurales, como hacía con su papá. El estudio no le interesaba tanto, con todo que era una mujer muy inteligente, realmente culta a su manera, pero no tuvo estudios superiores. Y lo que le interesaba eran las tareas rurales, y sobre todo, cabalgar. Y tenía una relación muy intensa con los aborígenes que prestaban servicios en su hacienda. Pronto es una amazona avesada, contrario a las fotos que mucha gente conoce de sus óleos, o el que los ha visto, que son de una mujer adusta, anciana, porque es de sus últimos años, y no muy agraciada. Lo que dice en las crónicas es que era bellísima, particularmente lo que viene por el lado de los aborígenes en su juventud, que era mujer hermosa, y además que imponía mucho, un tremendo carácter, un gran carisma. Bueno, a Juana las tías la mandan a un convento. Típico del tiempo. Claro, dura poquito. Poco tiempo. La echan, la expulsan por el carácter que tenía, no se llevaba bien con las monjas. O era su misa. No, no, no. Mira, como vamos a ver, no lo fue nunca, ¿no? En 1805, a los 25 años, se casa con Padilla, Manuel Asencio Padilla, que también era un hacendado. Hay que tener en cuenta esto. Los dos eran ricos. Tenían muchísimas propiedades, ¿sí? Es importante por lo que vamos a contar un poco ahora, un poco después. No había pobreza ni nada. No inventemos una situación que no hay. No, no. Juana era mujer, recursos, sí, rica. Bueno, Padilla participa activamente del movimiento revolucionario de la paz de 1809, que mencionamos en la última columna por Monteagudo, que también estuvo ahí. Dijimos que fue arrasado por los españoles a sangre y fuego, quedaron prisioneros, quedaron prisioneros todos. Así que esta revolución fue un poco el bautismo de ellos. En el día de Padilla es nombrado comandante, ahí importa el grado. Él es comandante y ya llegó a capitana, después a teniente coronel, por Belgrano. Llegó allí a comandante con 2.000 aborígenes, que era el fuerte de ellos, eran los aborígenes, los indios, entonces, que los acompañaban. Situó varios pueblos alrededor de Chuquisaca. Es difícil recordar sus campañas, son enormes la cantidad de combates que han tenido estos dos héroes. En 1811 debe abandonar este sitio y Juana ya lo ayuda en su marcha de Chuquisaca a La Paz, reúne soldados, que son los aborígenes, y entregan sus cosechas y sus animales a los soldados de Balcarce, de Díaz Vélez, etc. Queda prisionera con toda su familia, ella tiene cuatro hijos, el quinto lo tiene después de una batalla, donde comienza a tener dolores de parto, pelea embarazada. No me diga. Se va a vivir a las montañas, la lleva a su marido después de esta prisión de la cual huyen, y no se banca, diríamos hoy, y al poco tiempo deja a sus chicos al cuidado de otra persona y recluta 10.000 aborígenes para pelear junto con su marido. De los cinco hijos, Manuel, Mariano, Julián y Mercedes, el quinto sobrevive solo Luisa. Todos los demás mueren por falta de alimentación, por enfermedades, tuvieron que huir a pantanos, huir en lugares espantosos. Ella se especializó en la guerra de guerrillas, con un grupo que llamaron Los Leales, siempre aborígenes a Lanza y Sable. Libró por lo menos 15 batallas o combates. Belgrano, cuando la conoce, cuando ella pelea a sus órdenes, le regala un libro que él había leído que le había servido para su propia instrucción militar. Le tenía una ciega admiración y la utilizaba para atacar determinados blancos en medio de las batallas. Él, entonces, es el que pide su ascenso a Teniente Coronel, a Pueyrredón. Ella comienza a manejar o dirigir, a comandar a los decididos de Perú. La llaman los orígenes también la Pachamama, la diosa de la tierra. De la tierra, claro. Una diosa virgen, como te decía, hermosa. Cuando muere su esposo, que muere a manos de los realistas, esta es otra anécdota de su vida que te marca cómo era, le cortan la cabeza. La cabeza va a dar en una pica al pueblo donde lo habían capturado. Juana quiere tomar el pueblo y rescatar la cabeza. No puede, le cuesta un montón de tiempo. La cabeza se pudre. Y finalmente Juana toma el pueblo, rescata de la pica la cabeza de su marido y hace una ceremonia en la iglesia. Él la rescató varias veces de ciudades y ella rescata los restos de él contra muchos realistas. Se pasa con Güemes, hay quien dice que tuvo una relación afectiva con él. Cuando Güemes muere, ella termina, ella vuelve a Bolivia, a Bolivia independiente, y ¿sabes lo que le pasa? Todas las propiedades que había perdido, que le habían sacado los españoles, que se las habían confiscado, las pide al Estado boliviano. ¿Te acuerdas de las cuatro escuelas de Belgrano? Sí, claro. Nada. Nada. No, 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 recupera un terrenito chiquito donde pone un rancho. Y muere a los 82 años. Solamente la visita a Bolívar que la asciende para su república, y después este ascenso que te digo posterior. Si voy a situarme con el lúbulo arco en la moto para terminar, con esta que recorremos la historia, me paro en ese lugar del Osario Común donde estaba ella. Termino en un Osario Común. Hay una reina asiria que la llaman, se llamaba Semiramis, fue un monstruo en realidad, pero peleó junto con su marido, pero después la asesina, nada muy diferente que esta mujer. A ella la lleva al cielo una paloma, a esta Semiramis. Sí, sí. Yo me paro ahí, ¿sabés lo que veo? Que se posan varios cóndores en el Osario Común, la levantan y la llevan al cielo. ¿Sabés por qué? Porque luchó por la libertad de estos pueblos que están bajo esos cielos. Oscar García Maza, hoy nos trajo a Juana Surduy, este gran personaje de la historia argentina, tan vapuleado, diríamos, últimamente, por cuestiones políticas que nada tenían que ver con una luchadora por la revolución. Una mujer, como dijimos, rica, que tampoco era pobre, que dejó todo, que terminó en un Osario Común. Perdió a sus hijos. No fue reconocida. Los gobiernos libertarios no la reconocieron en sus propiedades. Solo Bolívar la fue a ver una vez, con mucha admiración. Recorriendo la historia, como todos los viernes, con Oscar García Maza, en este momento que le dedicamos un poquito al pasado, al recuerdo, a nuestras esencias. Gracias. Gracias. Gracias.